La histórica Colonia Clavería está situada al norte de la Ciudad de México. Hoy te contaré la historia de este emblemático barrio centenario. El Parque de la China, antes conocido como el Bosque de la China, es el parque más querido de esta, la muy querida, Colonia Clavería. En el centro de este parque se encuentra este pintoresco kiosco que fue construido para la visita de un expresidente de México. En este tradicional parque se encuentra la concurrida estatua de José José debido a que vivió en esta emblemática colonia. La estatua fue edificada como un homenaje al cantante, ya que es el hijo pródigo de esta colonia. La figura está hecha de bronce y fue colocada en el año 2012. Por otra parte, todavía es posible observar en el límite oeste de la colonia algunos palacetes y casonas porfirianas en Avenidas Capotzalpa. Cuando este lugar era el sitio de veraneo de personajes importantes. Se sabe que el primer dueño de la hacienda de Clavería fue un hombre llamado Juan Antonio Clavería Villarreales. De ahí que se tomó el nombre para este lugar. Y no fue que hasta después del siglo XX, después de la muerte de don Antonio Clavería, pasó a llamarse esta emblemática colonia Clavería. La casa número 32 en la calle de Tebas de color azul y piedra volcánica fue el hogar del príncipe de la canción José José. La música popular estaba tajantemente prohibida en su casa y no fue sino hasta que su padre se fue de casa que pudo incursionar en música popular como el jazz, los boleros y las rancheras. Luego de vivir ahí hasta su juventud, la casa fue vendida en los inicios de los años 80 y actualmente pertenece a otra familia. La Glorieta Clavería es una de las 49 glorietas más conocidas de toda la Ciudad de México. En cuyo centro se encuentra el monumento a Yasser Arafat, padre de la patria palestina. La nomenclatura de las calles de esta emblemática colonia fueron bautizadas con nombres de ciudades de Egipto y de Medio Oriente. La parroquia de la Inmaculada Concepción es todo un referente en esta histórica colonia. Encontraban los viveros de la familia Matsumoto, que fue el jardinero quien introdujo las jacarandas a México. La colonia Clavería sin lugar a dudas es entrañable, además de ser la cuna de uno de los artitos más importantes de todos los tiempos. Yo soy tu amigo Jorge Cañas y recuerda que hoy lo haces tú.